Quieres conseguir esta palomera de Netflix, primero se meten a la experiencia, link en la descripción, ya estando adentro del juego buscan algún escenario y se suben y le dan en jugar, luego escogen la sección de Sonic, y eligen cualquier canción y le ponen dificultad, y ahora si en iniciar y esperan a que acabe no importa si no hacen puntaje, y ya al final te dan el emblema y el objeto, y gente ya cambie de celulares pero que los vídeos y la calidad cambien para bien ahora si adiós, y otra cosa voy a hacer un vídeo con un seguidor, pero no se si para el próximo vídeo ya hablaré con él, ahora si adiós.